Hola mis gremlins y gremlinas, ¿cómo están? Qué rico es el día de las brujitas y acá estoy con ustedes para compartir un poquito de cositas de compras que he hecho para este día que viene, que estoy súper emocionada porque también hice mi propio disfraz y pronto se los mostraré. Bueno, empecemos con las cositas que compré que me parecieron súper emocionantes. Este maquillaje fue una de las cosas que compré y quería hacer un review a ver qué tal me había parecido, si me había gustado y si me había funcionado. ¿Lo volvería a comprar? No creo porque el stencil, bueno, viene así, viene en un paquetico así, se llama Haunting Hip de Fantasy Makers de Wet n Wild. De pronto lo compraría en una cosa que tuviera mucho afán y que no hubiera comprado o hecho mi disfraz, totalmente me sacaría de la situación porque necesito solamente esto y ya tengo el maquillaje y el resto, el disfraz, todo cuesta $5.99 porque es solo el maquillaje. Uno se puede poner un vestido que ya tenga, un gorrito de loquita que tenga por ahí guardado y estás lista, mi amor. Bueno, entonces es esta cajita y viene con varias cositas. Viene con el stencil. Me pareció que no, este stencil supuestamente se puede usar varias veces, yo no sé cómo se usa varias veces porque la pega la primera vez, se va. Entonces no sé cómo se puede usar una segunda vez, sería súper chévere que se pudiera usar. Entonces, ¿qué es lo que haces? Te pones el stencil en la cara, así te lo pegas, viene con una peguita y viene con unas sombras. Me pareció súper chévere porque me pareció completo. Eso fue lo que me pareció, que viene completo y puedes hacer pues todo tu, tú este, vienen estas sombras, vienen todos los colores escarchados, escarchados, viene un azul, un blanco, un rosado, vienen como seis colores y hay diferentes tipos de stencils. Hay stencils de diablita, hay stencils de angelito y este stencil era el de la loquita vecina loca que todos tenemos o familiar loquita que tenemos por ahí rondando nuestra familia. Eso me pareció chévere porque pues era algo práctico y puedes hacer las combinaciones que tú quieras, lo puedes difuminar como tú quieras. Tiene unas alitas, a ver, les muestro bien cómo queda. Así. Lo que me pareció muy bueno, que pensé que no iba a funcionar, es que las líneas, como pueden ver ahí, del stencil marcan bien la forma del ojo que es como, sí, que es como un catwoman pero con alitas. Y viene así. Y si uno es creativo, lo hice medio de afán. Entonces, por eso me quedó, si difuminas un poco mejor te queda mejor. Bueno, eso es eso. Y viene también con un lapicito negro. Viene con otros stencils que lo puedes usar para el cuerpo o pues para lo que quieras. Con este te lo puedes poner en el cuerpo, en el acá, en el cuello, donde sea tu parte creativa. Te dirá dónde. Bueno, hay una cosa que me encantó. Son estos labios que no se pueden ver bien en cámara, pero hace tiempo las había visto en el internet. Otras blogueras hablaban de ellos y me hacían así como ojitos. Cómprame muñeca. Bueno, y esta fue la ocasión para ponérmelos porque, pues, la verdad, para usarlos de día o de noche son un poquito demasiado. Pero, pues, a veces es chévere ser medio extravagante. Y más en Halloween, ¿no? Bueno, entonces son estos labios. Son unos labios tatuajes. Acá no se puede ver bien el color. Son brillantes, brillantes. Es como ese papel celofán. A ver, los saco de la bolsita para que los puedan ver. Es como un papel celofán. Y es... La aplicación es un poquito complicada, con razón. Vienen tres. Vienen tres labios para que uno se ponga. Y vienen en todo tipo de colores. También los compré en Walmart. Entonces es un papel así y ese es el labio. Entonces viene eso. Viene una pegantina y esta es la cajita que se llama Lib Rock. De Walmart también. Y exactamente ese es el color que queda. El que está en la caja. Ahí más o menos se puede apreciar. Hay también un color dorado. Hay varios colores. Ayer cuando fui, el único que quedaba era este y uno dorado. Me parecieron chéveres. La aplicación, como les digo, un poquito complicada. Bueno, la aplicación es... Viene con esta pegantina. Esta pegantina chiquitica de Lib Rock. Entonces lo que uno hace es que se echa el pegante se lo deja secar por dos minutos hasta que... El pegante es blanco hasta que se ponga transparente. Te lo pones. Chum, chum, chum. Te lo haces así. Y te lo arrancas. Tienes que tener mucho cuidado con la pegantina. Pegártela bien por donde va tu labio. Porque puedes quedar con la cara torcida o puedes quedar con un pedazo sin pegante. Entonces no te tengo otro poquito de pegante para arreglármelo acá abajo. Acá no pegó bien. Entonces adentro, si no te pega bien, puedes coger un lápiz del mismo color del labial que compraste. Si es rojo, pues un lápiz rojo. Si es moradito. Entonces yo me puse un poquito de moradito adentro y ya le arreglé la cosa así como rápido. Bueno, eso es eso. Hay otra cosa que me mató. Ah, bueno. Otra cosa que les quería decir. Para Halloween no usen solamente cosas de Halloween. Sean creativas, cosas diferentes. Si se quieren poner botones en la boca, pónganse botones, péguense botones. Si se quieren poner, por ejemplo, estos esténcils no son para Halloween, pero úsenlos para Halloween. Pónganse un corazón, un esténcil de acá y píntense con esto. O los brazos. Con un bonito maquillaje y una ropa que ustedes ya tengan, pueden hacer su disfraz perfectamente y no tienen que gastar mucho. Entonces eso es eso. Bueno, escarcha también. Ah, otra cosa. Estas brillantinas chirrimplinas que me puse ahí, también son, ahí me pinté de negro. Estas brillantinas también son de Walmart. Es que me pareció súper chévere y todo lo que se encuentra en Walmart. Todo es bueno, bonito y barato y se encuentran cosas chéveres. Bueno, estas cositas son esas brillantinas. Vienen de todos los colores y me las pegué con el mismo pegante, puede ser pegante de pestañas o pegante de labios. Hay varios tipos de pestañas. Estas pestañas me encantaron, que son como de plumas. Son de Black Magic. Estas sí las compré en Ulta y tienen una promoción en Ulta. Llevas una y la otra te sale a mitad de precio. Entonces está súper chévere. Hay estas que me parecieron divinas. Estas también son de Ulta, que vienen ya con las brillantinas, la parte de arriba y de abajo. Es eso, eso. Hay otra cosa que me pareció súper barata, más barata en Walmart que en Target. En Target los vi por, bueno, un par de centavos. En Target los vi por un dólar y en Walmart estaban como a noventa y siete centavos. Esto que se usa mucho para las pinturas de la cara de Halloween. Esta pintura blanca y roja y de todos los colores. Se llama Cream Makeup para hacerse como la base blanca o si te tienes que hacer una base negra para vestirte de vampira o lo que todos los colores hay y son noventa y siete centavos el tubito. Me pareció súper súper barata. Bueno, eso es eso. Otra cosa que les quiero mostrar, que estoy súper emocionada de probarme con el disfraz que hice, que les voy a mostrar pronto, que es un disfraz así todo guau. Súper, súper cuquito, un poquito así como lo congo, pero es chévere, un chévere, un chévere como todo lo de acá, lo de este canal. Bueno, son estos iRoc. Son unos cristales. Uy, ya se está poniendo medio tenebroso porque entró la noche. Son unos cristalitos así como súper chéveres. Miren, yo no pensé que esto lo iba a encontrar. Bueno, estaba buscando. Venga, les cuento la historia y por qué llegué a esto. Vi un maquillaje que voy a compartir con ustedes y voy a hacer que fue de oro galeano que sacó ese maquillaje. Es un maquillaje que no es muy estrambótico ni muy difícil de hacer para las que no somos make-up parties. Y yo dije, bueno, compro estas pepitas y me las pego. Estaba como medio difícil la forma y cuando llego a Walmart, las encuentro sin necesitar pegante ni nada. Solamente ya están. Vienen así para ponérselas, para que no las pongamos nosotras mismas en la cara. Entonces, ¿cómo vienen? Vienen así, tú las despegas y te las pones en el ojo y son las brillantinas. Estas son negras y también vienen de colores. Compre esa y compre colores. Están acá, que son como doradas y plateadas. Ahí se ven. Y esta se llama Eye Rock y son Crystal Eye Tattoo. Es como un tatuaje para el ojo. Ahí se ve. Y también las consiguen en Walmart. Ayer casi no había nada. Menos mal fui ayer porque el stand de estas cosas ya todo se había ido. O sea, que antes de Halloween vayan esta semana porque las cosas de Halloween se están yendo súper rápido. Bueno, es otra cosa que me fascinó para Halloween que encontré. Bueno, esto yo me lo pondría para Halloween y para no Halloween. Ay, ¿dónde están mis tatuajes? Ay, yo no sé dónde están mis tatuajes. Ya espero si les digo. Son unos tatuajes de ojos. Yo creo que los dejé allí en la mesa. Ya vengo. Son estos tatuajes de ojos. Son dos tipos de tatuajes. Estos tatuajes de ojos que son unas que parecen como unas pestañas, otras que se pueden poner acá abajo, así, las líneas de arriba. Y son bien interesantes porque son como unas calcomanías y uno se las pega en el ojo. Y también son de Walmart. Me encanta ese sitio. Bueno, bonito y barato. Estas son las diferentes formas que te lo puedes poner. Entonces, esto también para Halloween o sí, para una fiesta o lo que sea también. Serían buenos. Vienen varios. En un futuro les muestro cómo me los pongo. Si no que les quería, estaba emocionada por mostrarles todo lo que había comprado de Halloween, que me encanta. Perdón, hay otros tatuajes de ojos que estos vienen como las florecitas de las coleticas de los ojos y son estas. Son esas y quedan así. Y esas también se pueden usar para Halloween. Bueno, mis amores, no los quiero aburrir más. Y suscríbanse a mi canal. Póngale manitas arriba para que crezca este canal. Los veo pronto con mi disfraz que hice para DIY tu propio disfraz. Un besito grande y pronto nos vemos. Chao.